¡Hola a todos! ¡Yo soy Lukin! Probablemente eres de los que tiene una gran biblioteca de contenidos en tu teléfono, que van desde música, fotos y videos familiares que te gustaría compartir en la sala de tu casa con ayuda de tu Roku TV, para ver los videos en una pantalla mucho más grande. Por eso hoy te voy a enseñar a proyectar contenido en tu Roku. Pero antes, te invito a suscribirte para ver videos de esta serie de trucos usando la aplicación móvil. ¡Vamos con la intro! Antes de empezar, el único requisito que debes cumplir es tener la aplicación Roku Remote instalada en tu teléfono o tablet. Si no sabes cómo hacerlo, ve a ver el video que deje en la descripción o dale click a esa tarjeta. Como primer paso, deberás abrir tu aplicación. Lo que te va a llevar a ver la lista de dispositivos Roku que están en tu red. Ahora bien, en el dispositivo de tu preferencia deberás oprimir este botón que dice Medios. Después de esto, te va a dar tres opciones a elegir, las cuales son música, fotos y videos. Dando click a una de ellas, abrirá un explorador de archivos donde deberás buscar la ruta donde está el archivo que deseas abrir. Bastará con seleccionar el archivo para que se proyecte en tu pantalla. Al abrirlo, puedes pausar y cambiar el archivo en la lista. Y eso aplica para los tres tipos, música, videos y fotos. Y eso sería todo para el video de hoy. Te invito a suscribirte a mi canal para ver más videos de esta serie de trucos con la aplicación móvil. Y si tienes un dispositivo Roku, tal vez te interese este playlist de la plataforma. Solo dale click a la tarjeta y YouTube te llevará a la lista. Solo recuerda algo importante. Yo soy Lukin, ¡hasta la próxima!